Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 30 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a GT40 chavos la revancha y bueno en esta ocasión me tocó en la sección 1 el camino 1 me tenía que bajar a este long shot activé potenciador de 200% y una perdón el potenciador de una barra de poder y justamente conseguí 3 barras de poder y él tenía una barra de poder casi entonces aquí justamente esperé que utilizara su especial 1 les digo no me quería arriesgar aunque tuviera 18% de vida pero pues estaba siendo muy pasivo ese long shot justamente luego luego activó el imbloqueable y aquí activé mi especial 3 para que así yo convirtiera la crueldad en una crueldad pasiva y dije pues a lo mejor así no le doy el acopio de poder por la dispersión mística pero creo creo si no me equivoco si se la di y bueno ya lo tenemos en 8% consiguió otra barra de poder y se me olvidó el imbloqueable por el nodo de que cuando tiene regeneración se vuelve imbloqueable y así de que ching bueno intercepté luego con especial 1 una vez había quitado el incorpóreo y bueno perdí algo de vida con fantasma pero sacamos la pelea a la primera no nos desesperamos tanto que era lo importante no desesperarnos y bueno ahora nos tocaba bajarnos al Hulk inmortal en el nodo de masoquismo y bueno en este nodo igual conseguí creo que 3 barras de poder así es porque pues como tenía potenciador de 200% decidí guardar el de 150% para otras peleas chavos entonces por eso es que aquí estaba 100% seguro que después de un especial 2 iba a conseguir el especial 3 y pues bueno eso nada más alarga un poco la pelea pero pues no hay problema aquí entonces activamos la inmortalidad del Hulk inmortal aquí solamente esperamos conseguimos un poco más de poder con fantasma esperar a que se le quite esa inmortalidad que se cure y ahora sí chavos hice face de nuevo incorpóreo le tiré mi especial 2 y listo se murió ese Hulk inmortal un poco tardado pero pues lo completamos y ahora sí cambié maestría chavos porque me di cuenta que no tenía las maestrías activas perdón me tenía que quitarla de debilidad creo no recuerdo muy bien el chiste es que no tenía puntos suficientes para poner en hemostasis para reducir el daño de la hemorragia y así ya fue que cambié porque pues me tocaba esta pelea con Quake creo que era la única sí creo que era la única pelea de Quake que teníamos en esta guerra contra esta Penny Parker y ustedes ya saben cuál es la estrategia de que pues active yo destreza cuando la conmoción todavía está activa y ahora sí nada más cuestión de Quakear y vaya que íbamos bien en esta guerra chavos íbamos muy pero muy bien y lo digo íbamos de hecho hubo un punto en el que íbamos ganando 3 a 0 y llevábamos casi 100 nodos de exploración la verdad ya hasta algunos miembros de gente 40 mandaba mandando mensaje de que pues ya GG no porque se había ganado pero pero si en algo ha estado fallando que no vi en esta temporada es en morir así que pues nosotros todavía no estábamos tan confiados de que se pudiera ganar la guerra entonces pues bueno ya tenemos a esta Penny Parker muerta y ahora sí pasemos a la sección 2 chavos curea Quake no sé por qué curea Quake ¡Ah! ya me acordé sí cierto sí tenía yo otra pelea con Quake era a este Weapon X este Weapon X la estrategia ustedes pues ya saben que él consiga su rabia y pues se va a volver imbloqueable y de ahí pues nada más Quakear tratar de que no me golpee para nada active potenciador de inmunerabilidad por si las moscas porque pues si te llegan a golpear a este Weapon X y te llega a dejar hemorragia y sobre todo con esas rabias puede ser mortal ¿eh? entonces puedes llegar a morir y sobre todo de que pues Quake es rango 5 ya es muy común ver bueno todos los todas las alianzas ya en su mayoría tienen rango 3 de defensores entonces es muy difícil sobre todo utilizar luchadores rango 5 es a veces se llega a morir y pues bueno Quake es tener nervios de acero ¿no? porque pues básicamente aquí bloqueó un golpe y al lobby entonces no me dio problema alguno lo bajamos y ahora sí chavos en la sección 2 ya solamente me tocaban peleas contra para Ghost ¿ok? active potenciador tecnológico y lo active creo que un poco antes porque estaba esperando a que mis compañeros se movieran y justamente faltando 7 minutos a mi potenciador tecnológico de 150% que no utilicé en la primera sección justamente me limpiaron afortunadamente y bueno active potenciador de una barra de poder conseguí mis dos barras con fantasma y le tiré especial y vean nada más justamente terminando mi especial 2 conseguí nuevamente mi especial 2 y eso se debe a los potenciadores por eso es que me potencié muy débil en esta guerra no porque no quisiera potenciarme en grande sino porque es necesario con Ghost si no quiero conseguir 3 barras de poder como ustedes se fijaron bien en la sección 1 me potencié medianamente tampoco me potencié fuerte y aún así conseguí 3 barras de poder por eso es que cuando vas a hacer este tipo de peleas tienes que a fuerza potenciarte ligero ligero con fantasma sobre todo si la tienes muy muy duplicada y pues en rango 3 y por 200 entonces bueno al menos la mía solamente la tengo por 150 pero pues este Sasquatch si se notó un poquito más el que me haya yo potenciado ligeramente porque si se fijaron bien no le quitaba tanta vida porque pues el Sasquatch tiene muchísima vida chavos entonces al final me terminó golpeando ese Sasquatch consiguió su imparable justamente lo ataqué antes de que se le quitara y pues eso terminé perdiendo 50% de vida más o menos pero sacamos la pelea de la primera que era lo importante y ahora teníamos que bajar a este Mr. Negativo aprovechando que tenía el potenciador de una barra de poder que active en el Killmonger por eso es que me estaba yo esperando a que mis compañeros me limpiaran para que así solamente fuera necesario utilizar un potenciador y listo y bueno tiramos el especial 2 con Ghost ya que lo conseguimos y especial 2 back to back casi nada más tuvimos que hacer un incorporio más y listo esas fueron todas mis peleas en esta guerra chavos y ahora si les muestro la pelea de mi compañero el Joao contra este Modok fue en esta misma guerra Killmonger rango 5 pero en esta ocasión creo que ya se los había mostrado anteriormente pero en la guerra bueno la pelea anterior que él tuvo no había traído lo que es la sinergia de Void y ahorita van a ver igual la importancia de tener a Void bueno creo que es más para Void que para Killmonger no estoy muy familiarizado la verdad no sé si Killmonger igual se cura pero creo que Void cuando activa desventajas se va curando entonces veo que tuvo bastante complicación aquí al inicio de la pelea porque vean nada más estaba iniciando la pelea y ya había perdido casi la mitad de vida esto se debe también a que bueno el Modok es un jefe entonces en el nodo de jefe están potenciados les hace o sea bloqueas golpes y te van a hacer más daño entonces incluso en defensa y eso sumado con las cargas de altitud que va consiguiendo si bloqueas te hace daño energético directo entonces vas perdiendo bastante vida y nótese que el Joao está usando un Killmonger rango 5 entonces es de tener nervios de acero no sé por qué no mandó Killmonger rango 3 yo creo que no hubo disponibles y bueno afortunadamente está teniendo muy bien controlada la pelea ya tiene 18 cargas de hemorragia 19 luego eso creo que utiliza especial 3 y esas hemorragias las conviertes entonces ahorita yo creo que no tarda y ya va a cargar su especial 3 para hacerle ese daño masivo entonces no creo que se arriesgue mucho porque pues imagínense tiene ese daño extra la ventaja también de Killmonger es que Killmonger gana golpes certero no recuerdo bien si es con sinergia creo que la gana incluso sin sinergia y con sinergia la consigues más rápido pero es algo de interceptar entonces contra luchadores que activan bloqueo automático algo así lo consigue por eso es que Killmonger es muy pero muy útil contra Modok igual se lo han bajado mis compañeros con Moleman Moleman igual lo ignora y pues Corvus y Fantasma dependiendo de los nodos que te dejen y bueno vieron convirtió la hemorragia las cargas de hemorragia que tenía con el especial 3 y vean nada más de esa hemorragia 30 hemorragias le logró activar era 7000 de daño casi por cada turno o sea como 14000 de daño por segundo brutal la verdad y listo 2 minutos y medio le costó bajarse a ese Modok después de ese inicio un poco medio raro medio feo que perdió bastante vida se lo bajó y bueno chavos ay 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 lamentablemente no nos pudimos vengar en la guerra chavos perdimos nuevamente por segunda vez contra GT40 muchísimas felicidades para ellos que les puedo decir chavos fue una guerra que comenzó muy bien para nosotros la verdad les digo llevábamos más de la mitad del mapa explorado con cero bajas no habíamos muerto para nada ya nos habíamos bajado dos jefes el grupo 1 y grupo 2 ya estábamos casi terminando y de hecho las bajas en el grupo 2 que se dieron creo que ya fueron después de que se bajaron al jefe no recuerdo exactamente muy bien como fue que sucedió pero se dieron luego luego dos bajas en el ah no 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 antes de justamente cuando le iban a se iban a bajar el jefe en el grupo 1 un compañero de nuestro grupo murió esa fue la primera baja íbamos 3 a 1 luego 3 a 2 después de que ya se había bajado el jefe del grupo 2 y luego empezaron a morir todos los chavos y luego al final el grupo 3 creo que se chingó tres bajas y pues al final les digo terminamos muriendo seis veces yo cuando me fui a dormir íbamos empatados 4 a 4 y nosotros llevábamos más exploración llevábamos como 120 nodos o sea ya nos faltaba poco y gt40 ya llevaba las cuatro bajas y tenían como 73 75 nodos más o menos imagínense y ellos ya no volvieron a morir después de que comenzaron muy mal en la guerra y nosotros luego de comenzar muy bien y luego lo que pasó la verdad que una lástima chavos definitivamente esta temporada no es una buena temporada para Kenobi a pesar de que hicimos mucho menos tiempo de duración de lucha que ellos eso no no nos sirvió de nada acuérdense que la duración de lucha solamente sirve para los empates y pues terminamos muriendo seis veces ni modo seis errores que nos costaron caro ya nos costó la temporada completa esta es la cuarta derrota de nueve guerras imagínense estamos casi 50-50 no hay manera de que podamos conseguir ya el primer lugar top 3 lo dudo mucho también probablemente si llegásemos a ganar las últimas tres guerras podríamos subir como primer lugar de masters o segundo o sea como en quinto lugar o sexto lugar ahora sí que de toda la leaderboard pero ya top 3 lo veo muy difícil chavos pero pues de todas maneras les vamos a traer las últimas tres guerras a ver quién se hace con este primer lugar será que una nueva alianza como es el caso ahorita de GT40 logre estar dentro de las alianzas que solamente han conseguido primer lugar porque no se lo olviden son muy pocas alianzas que han logrado ese mérito está Kenobi está Marvel Notorious Gamers que ya no existe esa alianza está New York Guardians que esa alianza pues se deformó a tal grado que nada más se enfocan en gesta y ya no en guerra New Nation creo que lo consiguió en una ocasión y ya ah no 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 creo que New Nation no lo ha conseguido fue ASR o lo olvidaba son cuatro alianzas únicamente en lo que existen las temporadas de guerra que han logrado conseguir el primer lugar solamente cuatro alianzas de las cuales dos todavía lo intentan es el caso de Kenobi y ASR y las otras dos una de ellas ya desapareció y pues la otra ya no se enfoca en guerra entonces será lo logrará GT40 ya veremos chavos porque Mr. Black les está pisando los talones y XK9 entonces va a ser un una una temporada rara porque creo que ninguna de esas tres alianzas han logrado top 3 antes si no me equivoco corrijanme si me equivoqué y déjenlo en los comentarios pero bueno chavo nos vemos en el siguiente video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido chavos otra derrota para Kenobi nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye